El contenido de la ponencia va a estar muy direccionado hacia dos grandes movimientos que están sucediendo hoy en día, que son por un lado la transformación digital y por otro lado la transformación cognitiva. Todos los negocios, todas las organizaciones, cualquier institución, gobiernos, todos necesitan transitar el camino de transformarse digitalmente para que puedan de alguna forma estar a la altura de lo que los consumidores esperan de esas marcas y esos gobiernos con los cuales interactúan. Entonces es una necesidad prácticamente imperiosa de todas las organizaciones de transformarse, tanto digital como cognitivamente, o sea, en la experiencia del usuario y en lo que es inteligencia artificial. La transformación digital, más que ser disparada por las empresas en sí mismo, es algo que los consumidores terminan exigiéndole a las marcas que ellos aman. La transformación digital es aquel proceso en el cual empieza por un cambio cultural y sigue por un cambio en la forma de pensar el relacionamiento con el cliente, de poner al cliente en el medio. Y todo ese cambio necesita muchísima tecnología, pero también necesita muchísima innovación y muchísimo diseño para que las cosas sean realmente fáciles de usar. Hoy todo el mundo quiere una experiencia tipo la de Uber o una experiencia tipo la de Disney, cuando uno va a los parques. Entonces, todas las compañías quieren migrar hacia esa conexión más emocional con los consumidores para poder estar más cerca de ellos, entenderlos mejor y, por supuesto, poder ofrecerles mejor servicio y mayor satisfacción. La verdad que el DES me parece una de esas cosas muy únicas, en la cual todos los que estamos proveyendo servicios y los que estamos tratando de empujar este tipo de transformación digital, transformación cognitiva. Nos podemos expresar, podemos contarle al mundo por dónde vienen las nuevas cosas. Y creo que, bueno, el nivel de este año, que es el primero que nosotros participamos, me parece realmente superlativo. Muy buenas el line-up de speakers. Y también todas las marcas que estamos tratando de transformar al mundo en un lugar mejor están aquí presentes para poder contarles qué es lo que hacemos.